Esta me dice el suave, que no sé si moriré, ahora mejor no estoy. Y no sé si se va a morir, porque esta es la última vez que el orgullo me va a esperar. Pero me arrepiento, el queso donde sea, y toda fe. Que bello cuando me amas a seguir, y vuelves cada parte de mí. Que me en tus ojos y celos yo me, que sientes cada vez que me voy. ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Manos arriba que llueve la fiesta! ¡Zum, zum, zum! Ahí está en guía No me haces ir a ti A la puerta que me diste No me haces ir a la puerta Y no me haces ir a la puerta Y no me haces ir a la puerta En el mundo del fuego, en los ojos y en los ojos Alumbrando en el camino, en el amor Y en el salvo, en el brazo y en la mente Ay, ya, como nunca me sentí Y con esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca, no te digo a mí Ay, ya, como nunca me sentí